¡Suscríbete! Como los quimerales, los trim ya sabéis He tenido muchos exámenes en enero Pero ya está, ya he acabado Así que estamos de vuelta Al War Thunder Hay otro motivo más por el que También he estado un poco ausente De ese motivo hablaré un poquito más tarde Pero volvamos al War Thunder El vídeo que había prometido sobre el Saber F2 La táctica Precavida Por decirlo así En el primer vídeo hemos sido más agresivos Mínimo de combustible Para poder aguantar el máximo de fuerzas G Más aceleración Pero bueno, menos tiempo Para poder hacerlo todo Ahora vamos a ponernos 20 minutos Como ya veis, combustible Y vamos a actuar como un Hunter Vamos a mantener siempre que se pueda Máxima velocidad Giros ¿Cómo decirlo? Solo si es necesario Pero Vamos a hacernos básicamente de nuestra velocidad Para eso necesitamos Ir y gastar un poquito de combustible Porque ya ves, 20 minutos no son necesarios Necesarios Y cuando lleguemos a casi mil kilómetros por hora Podemos empezar a subir a altura Si vamos a adaptar esa táctica necesitamos altura Vamos a hacer zoom climb Como lo llaman Los jets Los jets escalan así No se pueden atrevar a 15 grados Vuelven la línea recta Y cuando llegas a 900, 1000 kilómetros por hora Pues subes hacia arriba Mira como suben Bueno, los que ya tienen jets No es ninguna sorpresa Pero Y para que queremos altura Por si vemos un Venture O un CL-13A Como ese de ahí abajo Si tenemos altura sobre él No se va a escapar Los Sabres Australianos Creo que son No Canadienses Los Sabres canadienses Estos CL-13 Son más rápidos que el F2 Y esa es su ventaja Creo que son Son igual de rápidos que el Hunter A ver A ver Vamos a elegir el objetivo Tenemos Muchos aquí Bueno No hemos podido Atacar a él Pero no pasa nada No paramos en girarnos Seguimos adelante A ver A ver quién se pone adelante Aquí A este 2-6-2 Tampoco nos ha salido bien Pero no vamos a girar con él Seguimos Mira aquí se nos pone a tiro El Hunter También nos evita Pero seguimos recto Lo importante es no dejarse ¿Cómo decirlo? No tener ansias por matar Porque a ver Si fallamos en esta pasada Tenemos 20 minutos Para intentarlo más y más veces Así que ningún problema Lo que no podemos permitirnos Es perder velocidad Porque A ver Jets van muy rápido Es obvio Es obvio A veces veo gente Que usa Freno de aire Que deja el avión Entrando en pérdida Mira este CL-13 Está a 3 kilómetros Y algo Pero Estamos al lado de él En cuestión de segundos Lo sé Lo sé Maravilloso No sé ni cómo lo he hecho A veces A veces salen cosas así Supongo que es cosa de práctica Y al final es mecánico Supones por dónde va a ir Y Actúas más rápido Pero En mis primeras 10 partidas Con el Saber No hacía esas cosas No Eso Se nota ya que llevo más de 100 Así que pasan Pasan cosas así Ahí tenemos Un buen A ver Que podemos meter ahora Estamos creciendo velocidad Ahí tenemos el enemigo Ya podemos Subir a por él Los 163 Son muy peligrosos No os dejéis engañar Porque Son casi más peligrosos Que los 1000 Alguien que Sabe lo que hace En ese avión Se va a matar Muy poca gente Lo sabe Pero He visto Gente Matando 6 Sabers Con un En el 163 Y da miedo Acelera muy bien Y si Si te entras en combate Con uno de esos Y pierdes velocidad Estás perdido Si el piloto ese Sabe disparar Porque lo más difícil Del 163 Es apuntar con esas armas Son horribles Pues si el piloto sabe disparar Estás perdido Ahora hemos cogido Un poco de altura Ya hemos perdido velocidad También Pero Esa es la La ventaja Si tenemos altura Podremos Convertir altura En velocidad Muy rápido Son bots Ah son bots Esa es la parte De De la partida Que menos me gusta Persiguir a los que quedan Muy pesado Por eso no juego jets Porque Es horrible Entre que Se te acaba la gasolina Entre que Se escapan los Bantools Que no tengo velocidad Para pillarlos Y si Y si escalan Uy Es horrible Es horrible Siempre tienes que Fierte de algún Hunter Que los atrape Pero si no Podría recortar Esta parte Podría Omitirla Porque no es muy Intertenida Pero No sé Quiero que se vea Como es Hacer un montaje De kills Lo pueden hacer Cualquiera Pero Yo quiero que veáis Como Como se siente A veces Te pasas diez minutos Volando con el jet Y no ves nada Pero bueno Tanto es algo que pasa A ver si hay alguien Por aquí De disión Opa arriesgado Para hacer todo esto Eso es lo que decía Sobre la altura Lleando en línea recta No vamos a atrapar Ese avión Nunca Pero Como ya llevamos rápido Hemos hecho Un pequeño picado Y tenemos Poder ser Suficiente Para alcanzar Este Bantools Lo bueno De esas armas Cuatro del veinte Que aunque sea Un pequeño toquecito De nada Hacen mucho daño Perdemos el control Ya queda poco Para tener El traje este A ver A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacemos frontal Con el Bantools? No es buena idea Hacer frontales Con este avión Tiene cuatro del trenza Como un hunter Pero no sé Habrá que probarlo ¿No? Bien Y este IL Asqueroso Seguramente está Aquí sentado Esperando que me maten Los antiaéreos Casi casi lo consigue Porque Esos antiaéreos Los jets Se salvan un poco Llego a usar un avión De pistón Y estaría muerto Los jets Al ir rápido Se salvan Tenemos que apartarnos Igualmente De De la base Los antiaéreos Se siguen disparando Aunque vuelvas a tu casa Y ahora estamos En una situación Cómoda Si intento girar Ahora Izquierda Derecha Repartirme las alas Saber Parte de las alas Si que hay Gente que dice Que si les Quitas los boosters No se va a romper nada Pero Los boosters Ayudan a girar En tu propio eje Y eso es muy útil Si tienes un CL13 detrás Así que yo prefiero Tener un poco más de cuidado Bueno Hemos perdido un poco De velocidad aquí Y ya podemos Evitar Salimos de su Alcance de fuego Ahí ha ido Ahí ha ido Ahora por mucho Que quiera Brandtour Giramos mejor Ya está Lo tenemos aquí En el bolsillo Perfecto Ahora queda rematar El Se ha muerto No mejor no Porque esos Antiaéreos Perdonan una vez Pero no dos Y eso es todo Aquí acaba la partida Quedan aún unos Largos 10 o 12 minutos De vuelo Pero La partida para nosotros Ya ha terminado Queda un M163 Ahí flotando En el espacio Con el motor apagado Muy antihistórico Con Gaijin Que tanto Quereis Realismo y tal Pero bueno La gente que entiende Ya me entenderá Y el IL-28 Que empezó a huir De todo el mundo Con esperanza De que sus artilleros De cola Maten a alguien También muy Muy pro Por su parte Nosotros aquí Vamos a Volver a la base Vamos a rearmar Y vamos a volar Un poquito más Sin hacer nada más Tampoco Así Y eso es todo Por hoy Sobre el F2 Precabido Espero que os haya gustado Casi tenemos Un as 4 kills Creo que si hubiéramos Vuelto por ese IL-28 Podríamos tenerlo Pero Podríamos morir Por el fuego Anteéreo También Así que Mejor no ser Avaricioso Y Lo que dije antes El otro motivo Por el que he estado Un poco ausente Es Escape from Tarkov Últimamente he estado jugando Mucho Escape from Tarkov Y No sé si lo sabíais Creo que lo dije alguna vez En el stream Soy muy fan del DayZ Y No he sentido Esa presión Ese estrés Que Esa adrenalina Que Que me daba el DayZ Hasta Volver a Probar el Tarkov Y Creo que Creo que va a haber Algún video de Escape from Tarkov En el canal Tengo que Hacerme la intro Aún Porque yo soy Me gusta tener Una intro Para cada juego Que tengo Pero bueno Eso ya es tema De otro video Decidme en los comentarios Que quieres ver Tanques, aviones Quizá otros juegos Nos vemos Chao Que ¿Qué